La Iglesia de Jesucristo ¿Cómo se llama su prometido? Es el señor Bartomeu ¿Está usted enamorada del señor Bartomeu? Hombre, es claro que sí ¿Y entonces este amigo que dice que tienen en común? El señor Satrustigui es un amigo de Bartomeu de toda la vida ¿Seguro? ¿Solamente eso? Claro No me creo nada de lo que está usted diciendo ¿Le es usted fiel al señor Bartomeu? Hombre, es claro que sí ¿Está segura de lo que me está diciendo? Yo creo que me está mintiendo ¿Usted no le es fiel al señor Bartomeu? ¿Qué digo? No me lo es fiel al señor Bartomeu A la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo